Hola a todos y todas. Bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor, su telerevista de la Universidad de Costa Rica. Hoy desde la Facultad de Medicina, acá desde la UCR. Y para el día de hoy queremos compartir con ustedes el tema de la autoestima en personas con obesidad. Para esto nos acompaña el señor Don Mariano Rosabal Cotto. Don Mariano tiene un doctorado en Psicología del Desarrollo y es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Don Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y es que en capítulos anteriores hemos tocado el tema de la obesidad desde un arista asociado a la alimentación o obesidad asociado a la actividad física o viendo la obesidad como un factor de riesgo para múltiples enfermedades que eventualmente podrían afectar a la persona. Pero hoy queremos ampliar aún más el tema y por eso queremos conversar con Don Mariano cómo debemos entender la autoestima, cómo debemos entender la salud mental de las personas que están pasando por situaciones de obesidad. Entonces, Don Mariano, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Un gusto. Y tal vez esa sería como la primera pregunta que quisiera hacerle. ¿Cómo debemos entender esa vivencia que tiene una persona con obesidad desde su autoestima, desde su yo interno? Precisamente usted en la definición que hacía ahorita marcaba algo importante. La obesidad no solamente se puede volver un tema relevante en términos de la salud física, sino que también puede tener implicaciones en términos de lo que podríamos llamar la salud mental. o el bienestar emocional de una persona. La imagen de nosotros mismos arranca por elementos muy básicos. El primer elemento que me permite a mí diferenciarme del medio de una edad muy temprana es el cuerpo. Entonces, una primera vía para comenzar a tener yo una percepción de mí mismo atraviesa el cuerpo. A eso le sumamos que conforme nosotros vamos creciendo, la importancia que el cuerpo, la apariencia de este va teniendo, sobre todo por lo que socialmente se nos establece como relevante, va a tener un impacto emocional en las personas. Esto quiere decir que podríamos perfectamente comprobar que a lo largo de la historia los seres humanos no nos hemos visto siempre de la misma manera. Esto quiere decir que igualmente hoy en día hay un acento muy especial, muy particular en temas que tienen que ver con la apariencia. Y de nuevo, entonces, ahí el tema del cuerpo se vuelve todo un tema, para las personas sobre todo que están en una condición de sobrepeso o obesidad. ¿Y qué es lo que, digamos, aquí estamos tratando? Estas personas, más bien, la pregunta es lo que buscan es la aceptación, tal vez, o no. Vamos a ver, incluso podríamos decir de esa frase, derivar que todas las personas buscamos aceptación, independientemente de nuestra condición. Es una condición básica, más bien, para poder nosotros estar cómodos en la interacción con las personas, con el mundo. Cuando nosotros percibimos que hay condiciones ante las que no estamos necesariamente rindiendo lo que se espera, o no somos, digamos, visualizados desde el punto de vista positivo, puede tener un impacto. Entonces, el tema de la obesidad definitivamente puede llegar a ser un detonante, entonces, de malestares a nivel emocional, a nivel psicológico. Y también pasa por el tema de la tolerancia, el respeto que debemos de tener hacia todos los seres humanos. Bueno, interesantemente, la aceptación y la tolerancia es un tema que arranca por nosotros mismos. Me explico. A la hora de que nosotros comenzamos a reconocer en el espejo, por ejemplo, de pequeños, de que ese soy yo, ¿verdad? Comienzo a identificar características y rasgos que me permiten diferenciarme de otras personas. Tempranamente, lo relevante es para un niño reconocerse lo que tiene de niño, por ejemplo, si lo vamos a ver en términos de identidad de género, y la niña lo que tiene de niña. En algún momento eso deja de ser relevante, hasta que ya vienen, digamos, demandas externas, que sobre todo en la adolescencia, es en la época donde vamos a estar como más receptivos y más vulnerables. Y en este sentido, el tema del cuerpo se vuelve no solamente una preocupación desde el punto de vista social, sino también psicológico. El cuerpo es, digamos, la forma que tengo yo de presentarme ante el mundo. Por eso, en la época de la adolescencia y la juventud, la apariencia en términos de cómo me corto el pelo, si me lo tiño, si uso una moda, si uso otra, se vuelve un tema casi que de primer orden. Porque es la manera en la que yo me voy a presentar ante los demás, y eso implica como quiero que me vean. Conforme vamos creciendo, si ya a esto le sumamos la aparición de, por X o Y problema, el tema de sobrepeso y obesidad, ya va a tener una carga diferente. Va a ser visto de una manera diferente. ¿Y cómo se traduce esto en el comportamiento de la persona con obesidad? ¿Cómo vemos esto manifestado en términos de su comportamiento al día a día? Bueno, podríamos decir que, incluso yo no diría que solo las personas con obesidad, todas las personas en general, todas las personas somos sujetas de, en algún momento, aumentar el peso, por una u otra razón, ¿verdad? Pero podríamos decir específicamente, en relación a su pregunta, que puede darse una aproximación, digamos, ambivalente, entre aceptar y no aceptar mi condición. Entonces, en los momentos en que yo no me siento cómodo o viene alguna situación médica y se me dice, debo bajar de peso, pues comienzo con toda una serie de expectativas, trabajo, tal vez, al respecto. Sin embargo, eso significa también enfrentar una prueba difícil, porque no todas las personas, usted bien lo sabe, por el metabolismo que tienen, van a bajar con la misma facilidad. En realidad, siempre el inicio, bajar de peso es más fácil, pero luego hay un, se alcanza un periodo de nuevo basal y entonces las personas tienen que hacer más esfuerzo. Entonces, esto significa que, primero, al manejarse una actitud de ambivalencia, esto puede generar ansiedad, esto genera malestar. No solo con la forma en cómo yo me veo, sino también la manera en que me preocupa y los demás me vayan a ver. Bueno, es hora de hacer un primer corte por acá. Y pronto, pues regresamos y tomamos algunos otros aspectos importantes a desarrollar. Quédese con nosotros y ya regresamos. Quédese con nosotros y ya regresamos. Quédese con nosotros y ya regresamos.